que la cola por el auto, van a poner el de la cola en esa zona clara . 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 El que la cola no va a ir a salir ¿De dónde? ¿Se acuerda? ¿De dónde? ¿En qué? Limpé ¿De dónde? Gracias por ver el video.